Ya llevamos más de una semana con iOS 16.4 y hay varias cosas de qué hablar. Primero que nada, si no han visto mi video de todas las cosas nuevas, lo pueden ir a checar por aquí arriba o abajo en la descripción. Ahí les platico todas las funciones nuevas. En este video quiero hablar de la batería, la optimización, el almacenamiento y toda mi experiencia con iOS 16.4. Aparte, les estuve platicando a ustedes en la pestaña de comunidad de YouTube y tenemos varias respuestas interesantes. Entonces, primero que nada, algo importantísimo que no mencioné en el video anterior de iOS 16.4 es que se mejoró muchísimo los datos del sistema. Si tú entras a la configuración de tu iPhone en la pestaña de general, te vas a la sección de espacio en iPhone y después te vas hasta mero abajo. Tenemos esto que es datos del sistema. Es básicamente cuánto almacenamiento está ocupando el sistema operativo, el caché y todas las otras cosas que no son fotos, ni videos, ni aplicaciones tuyas. Y esto, para muchas personas, estaba altísimo. Con 16.3 y versiones anteriores lo tenían en 20, 30, video, unos hasta 60 o 70 gigabytes. Y ahora yo, específicamente, me fui de tener como 22 gigabytes. Ahora tengo solamente 3 gigabytes aquí en datos del sistema. Es un cambio de casi 20 gigabytes de almacenamiento liberados con 16.4. También lo actualizé en otros iPhones para hacer varias pruebas aquí en el estudio y tuve un iPhone 14 que se fue de 22.11 gigabytes a 13.79 gigabytes y otro también que bajó como 10 gigabytes. Está impresionante esto. Ahora, si me preguntan qué es lo normal de tener aquí en datos del sistema, pues más o menos eso entre 5 y 15 gigabytes es más o menos lo normal para estar por ahí. Pero definitivamente, si tienes 30, 40, 50 gigabytes, algo está mal con tu teléfono. Seguramente se corrigió con 16.4. Nada más entren a revisar. Ahora, tampoco significa que mágicamente ahorraste 15 gigabytes de espacio y ya los tienes disponibles en almacenamiento porque muchas cosas es el sistema está más inteligente y cataloga cosas mejor. Entonces, cosas que antes estaban guardadas en datos de sistema porque no sabía dónde guardarlos, quizá el caché de una aplicación o otra cosa lo guarda ahora en sus categorías respectivas. Pero sí se limpió algo y sí mejora el almacenamiento con 16.4 super plus. El otro plus de 16.4 ha sido la batería. Puedes checar esto más o menos, sientas a tus ajustes y te vas a la sección de batería. Aquí dentro de la sección de batería puedes ver las últimas 24 horas y los últimos 10 días. Ver más o menos qué tanto tiempo estuvo tu pantalla prendida y qué tanto consumió de la batería. Y yo sí noté una mejora en mi 14 Pro Max en cuanto a batería. No algo así astronómico, pero yo creo que fácil sí. Media hora, una hora más de pantalla prendida y eso siempre es bienvenido. Esto cambia por el tipo de iPhone y modelo, pero por eso les pregunté a ustedes. Puse esta pregunta en mi comunidad en la pestaña de YouTube y vimos un par de comentarios interesantes. SR Caracol dice, en iOS 16.3 la batería me duraba literalmente medio día con un 13 Pro y ahora con 16.4 me volvió a durar lo que siempre duró. Llego al final del día con 25-30%. Entonces la batería es algo difícil de medir, pero sí es algo que puedes sentir. Me alegra que haya arreglado la batería. El consenso general es que sí aumentó algo la batería con 16.4 y también ha sido esa mi experiencia con el teléfono. Entonces, más almacenamiento, mejor batería y en mi opinión, menos bugs y más optimización del sistema. También lo he sentido muy fluido. Ya después de probarlo una semana, tengo menos bugs, aunque definitivamente sí hay todavía cosas que tiene que arreglar Apple. A mí lo que me desespera es que esto pasa casi todos los años. iOS 16 tuvo muchos bugs y luego 16.1 todavía tenía muchos bugs, no estaba tan bien optimizado. 16.2 sufrió mucho la batería. Tenemos que llegar hasta 16.4 para que esté en su casi condición perfecta, en su estado óptimo y ya mero llegamos. Todavía hay muchos bugs en mi opinión, pero eso del almacenamiento y la batería hace iOS 16.4 una muy buena actualización. Aparte, hay parcheos de seguridad que no mencioné en el otro video tampoco. Apple actualiza los protocolos de seguridad y vulnerabilidades y hubo varias importantes con 16.4. ¿Deberían de actualizar? ¿Mi recomendación? Sí, definitivamente vale la pena actualizar a 16.4. Y al menos en la encuesta que yo hice en mi pestaña de comunidad aquí en YouTube, casi el 50% dice que todo está súper bien, fluido, excelente experiencia. Como el 20-30% dice que está bien, pero todavía tiene varios bugs. Y solamente como el 10% dice que está terrible. Entonces, consenso general, no es información científica, pero yo creo que es una muy buena actualización 16.4. Pero sí tenemos todavía varios bugs. Mucha gente pensó que el bug de la aplicación de clima que no se refrescaba y no te mostraba nada era de 16.4, pero no, eso era un problema de los servidores de Apple que no funcionaba bien. Ya funciona bien y les debería estar jalando la aplicación de clima perfectamente. Entonces, eso ya está solucionado. No tiene nada que ver con 16.4. Lo que sí tiene que ver es que se reportan varias latencias y fallas en handoff y continuidad. Eso es pasando cosas de iPhone a Mac y de Mac a iPhone. De repente se traba o simplemente no aparecen. También varios de los AirPods están mostrando imágenes que no deberían de ser. Por ejemplo, si conectas unos AirPods Pro, a veces aparecen unos AirPods normales. Y curiosamente, el botón de seleccionar todo cuando estás buscando algo de texto no aparece en muchas instancias donde antes sí aparecía. Entonces, todavía hay bugs definitivamente. Y uno de los comentarios aquí en la pestaña es de la app de música que en la pestaña de Playing Next se traba la aplicación. Entonces, varios bugs también con Apple Music que sí he notado definitivamente. No es la versión más óptima. Hay que esperar a 16.5, yo creo, para tener ya como que todo establecido y mejorado. Pero, muy buena actualización. 16.4, definitivamente actualicen. Y si no han visto el video de todas las cosas nuevas, hay más de 30 funciones nuevas con iOS 16.4. Se los dejo por aquí arriba para que lo vayan a checar. Gracias por acompañarnos hasta el final y nos vemos pronto. Peace.